Aquí esto importante, ¿vale? Esto es de el 3 de abril de 2024, ¿vale? Porque aquí ya es cuando se supo lo del Samsung y todo este rollo Bueno, querían verle un poquito cómo se jugaba, ¿vale? Que es literalmente, pues, súper chica y todo, ¿no? Fijaos lo que hace Simantep, ¿vale? Porque esto en un iPhone es totalmente distinto, ¿vale? El mejor dispositivo en cuestión, ni siquiera puedo registrar movimientos rápidos Atento, ¿eh? Fijaos, cuando quiere hacer un movimiento rápido, no gira el personaje hacia abajo Hace como que se va hacia atrás, ¿sabes? Esto es horrible Ir hacia atrás, en vez de tener iPad Tener esto es una mierda Y esto se supone que es para el competitivo, esto es la tablet O sea, fijaos que es chiquitísima O sea, fijaos la mano de Simantep Simantep tiene unas pedazos de manos, ¿vale? También os digo, pero, hostia, ¿eh? Qué duro, tío Esa mi no es pasiva si tengo Redmi A mí me va a pasar alguna vez, tengo también Redmi O sea, perdón, Redmi en Realme Sin más Alguna vez me haya pasado Me da un poquito igual, ¿sabes? A mí, porque soy en plan Un persona en plan casual, no jugando Pero un competitivo, tío Pues ya estuvo Entonces le dije a Kaos que me mandase un vídeo Si podía Sobre el iPad, ¿vale? Para que me enseñase el mismo movimiento Con el mismo personaje y todo Para que se viese, ¿no? Pero no me ha contestado Así que, efe Quería comprarlo un poquito para que se viese Pero bueno Entendemos que en un iPhone eso no pasa ¿Vale? Tenemos por aquí Bueno, que Trive Tom Tiene también un contrato oficial No sé con quién, la verdad Y bueno Esto me ha parecido interesante Pero bueno Yo pues sí lo hablo un montón Esto es del 24 de Julio, ¿vale? Si Mantech subió Un hilo De las mejores preguntas Que le hicieron a Adrián Hacksvist ¿Vale? Que es el Game Health Lead De Supercell y de Brawl Stars ¿Vale? En plan Como el de los cambios de balance Y de este rollo, ¿no? Que el chon Ya sabéis, ¿no? El que le echaron la bronca El que le quito el código a 3 Bueno, etcétera, etcétera Me ha metido en Raid Para verlo Pero es una pedazo de puta mierda Porque tiene Bueno 300.000 millones de preguntas No lo siento Entonces He dicho Al menos que las preguntas Que salgan aquí Sean interesantes ¿Vale? Aquí hay buenas preguntas La verdad Tengo malas noticias Para todos ustedes Para ser justos Ninguna línea de tiempo También podría significar Que puede estar En la próxima televisión Por cierto Adrián hizo un Pregunta y respuesta En Reddit Recomiendo verlo ¿Vale? Y pone aquí Y pone aquí Esto Que significa ¿Existen planes Para corregir Los desequilibrios Entre el verdadero rojo Y el verdadero azul? Gadget de Amber Melody Etcétera ¿No? Si es así ¿Cuándo? Y bueno Esto lo explico alguna vez Con Charlie ¿Vale? Siempre en todos los juegos De Supercell Hay un True Blue Y True Red ¿Vale? ¿Qué es eso? Vosotros cuando jugáis Siempre sois azules ¿Verdad? Es decir Vosotros jugáis Jugáis desde la perspectiva vuestra Y sois azules siempre Es decir Soy el equipo azul ¿Verdad? Nunca habéis sido Un equipo rojo Obviamente ¿Vale? Pero Cabe la posibilidad De que aunque tú seas El equipo azul Tú seas el equipo rojo ¿Me entiendes? Hay uno que tiene que ser Verdadero azul siempre ¿Vale? Y tiene que ser El que es el local Por así decirlo ¿Vale? Entonces Si el verdadero azul Está jugando En azul Tiene más posibilidad De ganar Que El que está jugando De azul Siendo Verdadero rojo Porque sería El visitante ¿Vale? Y eso que conlleva Pues mira Por ejemplo En Clash Royale Si lanzaba Un gigante En una esquinita Específica Llegaba más antes Que si lo lanzaba A la misma vez El gigante del Troop Loop ¿Vale? Por ejemplo ¿Veis esa diferencia? A lo mejor era Un 0,5 Que llegaba ante El gigante Por lo tanto Le podías pegar antes Etcétera Etcétera ¿Vale? ¿Entendéis cómo va? Entonces aquí lo que falla Son el gadget de Amber Y algunos de Melody Etcétera ¿No? Entonces es un problema Porque si esto no lo corrigen Pues sigue habiendo Problema a la hora de Utilizar un gadget Específico Si sabes que eres local O no Porque si eres local Puedes aprovecharte De ese Bug Que es muy complicado De solucionar Porque es difícil Emparejar Para que siempre haya Un true red ¿Sabes? Es muy complicado Es muy complicado Quitarlo Siempre tiene que haber Un local In visitante Y si el visitante Es azul Porque tú te ves azul Y eres rojo Pues te jode Es así ¿No? Dice Abraham Sí Este es un error molesto Que afecta a los niveles Más altos de juego Por lo que queremos solucionarlo Desafortunadamente Aún no hay cronograma Es decir Que todavía no está ahí Debe ser error de programación No hay error de programación Como tal En cualquier juego En cualquier juego Tú eres Si hay un juego En plan de Enfrentándote Uno versus uno Siempre hay alguien Que tiene la ventaja Siempre hay alguien Que tiene el server O que lleva allá O que lleva cual ¿Sabes? Entonces Es una cosa que Bueno pues molesta Pero es que es lo que hay Eso es lo del gadget de Amber Que si estás justo encima de alguien Y tiras el gadget de Amber Le metes 6K Por ejemplo Por ejemplo En cambio si lo haces en plan Siendo turret Tal vez no lo hagas tanto daño O no te lo cargas Amber contra Amber Y gana la Amber Del local No la Amber visitante ¿Vale? Eh Simantex Que pone aquí Se filtra el concepto de Brawler ¿Han considerado agregar un luchador Que pueda robar supers? Ja ja Si En realidad es de un concepto Que teníamos hace bastante tiempo Pero nunca logramos Que el kit Fuera suficientemente coherente Quizás en el futuro Vamos Dice el kit En plan No se refiere a kit Del brawler Sino que el kit El pack De todo el Del brawler Fuese coherente Así que bueno Pues puede ser interesante También que veamos Un tema de un brawler Que robe super Aunque sería algo bastante roto ¿No? ¿Qué piensan todos sobre esto? Estaría inactivo Pero no es tu decisión de revisión Una vez Cada uno o dos años ¿Por qué no estás poniendo Todas las estrellas Todos los brawlers ¿No? No, Star Power Perdón Todas las Star Power Inútiles Inmediatamente Si es tan obvio Es decir No se Star Power inútiles Me podéis decir alguna por aquí La de Chester Veo veo Una de San Que no sé que hace Pero es mala Si algo así No me acuerdo La verdad Que no me he acordado A ver que dice Adrián ¿Vale? Dice Describí la lógica Detrás de la prioridad De la producción En un comentario anterior Pero en resumen Es una compensación Para hacer otra cosa Por ejemplo ¿Estarías contento Con que hiciéramos Una revisión del poder De la estrella De la Star Power En la próxima actualización Pero no tuviéramos Nuevos luchadores? Yo sinceramente Soy de las personas Que si tienen que hacer Una actualización Claro Que se tiene una extensión Ocho horas Ocho horas Tío Pero en esas ocho horas Corrijan bugs De verdad Ocho horas Sin que ningún puto niño rata Nadie En el mundo Juegue al puto juego Tío Y sean ocho horas Intentando arreglar bugs Tío Es decir Si un bug Bastante tocho Como en el caso de hambre Por ejemplo Que el truco Torred Que lo arreglen Y luego que vayan Yo que sé A otro bug visual Que salga Tal algún brawler Que vaya Tal 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 Y se tienen ocho horas Tío Antes Y siempre lo he dicho Antes Los lunes Llegaban Y no había No había manera de jugar Porque los lunes Había actualizaciones De Reponían servidores Hacían dos horas De mantenimiento Para que todo funcionase bien Y ahora Un lunes No hay eso Ya no hacen Plan El mantenimiento De servidores Eso es cuando llega La actualización Llegan con todo lo malo De lo anterior Porque no han podido arreglar Y vuelve a haber Otra vez bugs Y vuelve a haber movidas Y todo este rollo Y como no lo pueden corregir Y corrigir los más graves A los más severos Hasta la siguiente actualización No vuelvan a corregirlo ¿Me entendéis? Entonces bueno Sería bastante bueno Que hiciesen Una actualización Solamente para corregir bugs Una actualización O dos Tío No que te tire una semana Sin jugar Pero yo que sé Que cada Durante Un mes entero Cada lunes Tío Tres horitas De mantenimiento Y tres horitas De mantenimiento Te vas quitando Problemas Bus visuales Bus no sé qué Bus no sé cuántos Y así Vas tocando por uno Vas tocando por otro Y vas corrigiendo El juego Poquito a poco Además ¿Por qué Reddy es mucho más saludable? Me alegra que Adrián Estoy recibiendo cada vez más amor La mayoría de mis preguntas Han sido respondidas Tú eres la cabra Bueno Tontería la verdad No es una pregunta Solo quería decirte Que estás haciendo un buen trabajo Y sigas adelante Bueno Irrelevante también Gracias por interactuar con la comunidad No tengo muchas preguntas Pero como todo tu día Tontería la pregunta también Pero bueno Por favor siga lanzando equipos míticos Para ayudar a algunos luchadores Que realmente están fuera del meta No sé si este es el lugar Para preguntar Pero supongo que lo equilibras Y debe ser un trabajo duro Muchas gracias por el tiempo Y el esfuerzo de esta publicación No creo que los engranajes Es decir Los Gears Deban de ser una forma De hacer que un juego de lucha Sea más o menos viable Debería ser simplemente Otra forma de personalizar Tu juego de lucha Y la forma en que lo juegas Eso también se debe a que Para los jugadores Que no han desbloqueado el equipo Si usáramos un elemento Como solución No estaría disponible para ello Y aún así tendría una mala experiencia Sin embargo esto significa Que debemos lanzar más equipos míticos Creo absolutamente Que deberíamos Y lo haremos Es decir Van a lanzar más míticos Más Gears míticos Pero no a todos los Brawlers Es decir Lo que quieren hacer Es que se vayan asentando Un poquito los Brawlers Que ya tienen Y luego ya Una vez que terminen de Asentar a los Brawlers Seguir con Con los demás ¿No? Que esto al final Se va a quedar en papeles mojados ¿Por qué? Porque Si van a meter Gears Y tal y cual Pero antes de meter Todos los Gears míticos A todos los Brawlers Sacarán Yo que sé Un Gears legendario Y entonces Volveremos a la misma ¿Por qué sacan Gears legendario A Frank Que está muy roto Cuando Bull no tiene ninguno Por ejemplo No sé si Bull tiene alguno Pero bueno Me entendéis ¿No? Me entendéis A lo que está notificando Nada más